Sin duda alguna, una de las participantes del desafío 2024 que más ha llamado la atención ha sido Beba, quien ahora hace parte del equipo Alfa. Las diferentes discusiones con sus compañeros, su manera de evadir los quehaceres de la casa ha causado que muchos en redes sociales hagan cierto tipo de comentarios de ella. Y pues que su manera de competir no es la mejor que digamos, pero en redes sociales está surgiendo un rumor y es que supuestamente Beba sería finalista. Cosa que también vimos el año pasado con Aleja, que era una de las peores competidoras y se ganó esta competencia a punta de suerte. Realmente son muchos los comentarios que están haciendo en redes sociales y dicen que no es justo que una persona que no la esté dando toda y que no sepa que en realidad va a ser el desafío, llegue a la final de esta competencia. Muchos el año pasado se indignaron al ver a Aleja ganar este concurso sabiendo que había mujeres que la daban todo y entregaban todo en cada prueba. Lo cierto es que este año está Beba y aunque la diferencia entre Alejandra y Beba es bastante porque Alejandra era muy calmada y tranquila, Beba es bastante alebreestada, le gusta discutir y pelear por cosas que ella misma ocasiona y tras de eso no compite bien en las pruebas. Muchos en redes sociales afirman que siempre estas personas así son las finalistas de los realities. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasaría si Beba llega a la final? Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué pasaría si Beba llega la final? Gracias.